El decreto que restringe la movilidad de motocicletas durante la realización del festival de la leyenda vallenata fue modificado. Ahora los trabajadores que acrediten mediante certificación de la empresa podrán circular en los horarios comprendidos entre las 4 de la madrugada hasta las 6 de la mañana y las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los trabajadores que acrediten mediante certificación de la empresa la hora de entrada o salida de labores y estén debidamente identificados con elementos institucionales tales como el uniforme y el carnet de la empresa quedan exentos a la prohibición del uso de motocicletas en los horarios comprendidos entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche y las 4 de la mañana y 6 de la mañana del día siguiente durante la realización de la versión 54 del festival de la leyenda vallenata a realizarse desde el 13 hasta el 17 de octubre. Cabe resaltar que la excepción solo cobija el desplazamiento a Asia y desde los sitios de trabajo en motocicletas sin parrilleros. La nueva excepción se adiciona al decreto número 00799 del 8 de octubre de 2021. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Taragena, ciudad de extracción, Valle Dupar Y la más alta tecnología al ICA, calle 281, Valle Dupar Y la más alta tecnología al ICA, calle 251, Valle Dupar